¿Qué tal? Video tutorial número 28 del curso de AngularJS, en el que vemos cómo crear parrillas de datos mediante el uso de la directiva ng-grid. Los data grids o parrillas de datos son tablas, las tablas de siempre, que nos permiten ordenar información. Es algo que casi siempre necesitamos en nuestras aplicaciones. Crear una tabla en HTML es muy sencillo, desde sus orígenes cuenta con el tag table, pero es muy limitado como ocurre con todo el lenguaje marco HTML en general. Porque, ¿qué ocurre si queremos que la tabla pueda ordenarse según los valores de distintas columnas? O queremos añadirle paginación para movernos por una gran cantidad de filas sin encargarlas todas a la vez. En definitiva, es lograr que una tabla pueda ser editada online, como lo permiten programas de hojas de cálculo, como puede ser Excel. Si ves la hoja de cálculo de Google, o incluso la versión online de Office, comprobarás que eso ya es posible. Y vamos a ver aquí ahora cómo, porque gracias a ng-grid, crear tal tipo de características en datos de tablas con AngularJS, se ha convertido en muy sencillo. Para empezar, decir que ng-grid no forma parte de AngularBubStrap y tenemos que añadirlo de modo separado. Así que vamos a usar bower para descargar los componentes necesarios para ng-grid. Nos situamos en la terminal, navegamos al directorio de nuestro proyecto y escribimos la siguiente línea de comando. bower install ng-grid. Dejamos que se lleve a cabo el proceso. Una vez terminada la instalación, ya podemos ver dentro del directorio bower components nuestro proyecto, el directorio ng-grid con todos sus componentes. Observa aquí, porque lo vamos a tener que poner ahora la versión, el nombre, porque tenemos que indicarlo para enlazar. En este caso, como vemos, es la versión 2.0.13. Porque justo ahora lo que tenemos que hacer es añadir dentro de nuestro proyecto los enlaces para poder utilizar tanto el archivo JS como CSS de ng-grid. Vamos a tener que hacerlo, ya lo sabemos, dentro de nuestro archivo index.html. Aquí estamos en el archivo index.html y en el head ya tenemos el enlace a boopstrap.css. Vamos a añadir ahora el enlace a ng-grid.css. Ahora vamos más abajo, donde se encuentran los enlaces a los archivos javascript. Y colocamos aquí el enlace a ng-grid con el nombre que aparece en el archivo. Como veíamos ahora, también podrías cambiárselo, pero no creo que sea necesario. Siguiente paso. Tenemos que añadir la dependencia ng-grid dentro de prototipo app. Recuerda que se encuentran las dependencias para nuestro proyecto dentro del archivo app.js. Es sencillo, no son demasiados lugares y como veis el proceso se repite siempre. Aquí estamos dentro del archivo app.js que ya sabes que se encuentra en app.scripts. Y aquí tenemos las dependencias. Ya hemos antes incluido otras como ui-boopstrap. Pues ahora simplemente una coma y debajo añadimos ng-grid. Ahí lo tenemos. Con esto ya tenemos preparado nuestro proyecto para que pueda usar toda la potencialidad de ng-grid. Ahora lo que tenemos que hacer es crear, como hicimos para galería, lo que se sigue viendo aquí. Las rutas, los controles y los parciales, las views, para la página miembros. De nuevo tan sencillo en la terminal como escribir dentro de la raíz de nuestro proyecto. Yo, espacio, angular, dos puntos root sin espacio, otro espacio, miembros. Y ya como hicimos en el anterior caso, Geoman lleva a cabo todo el proceso de creación de las dependencias necesarias. Simplemente con esto, si ahora volvemos a la aplicación en el navegador y pulsamos en miembros, observa como ya está creada toda la infraestructura necesaria para el desarrollo. Como ya tenemos también creada toda la infraestructura para usar ng-grid, podemos empezar a crear tablas con datos que vamos a poder modificar y manipular de muy distintos modos. Es lo que empecemos a ver en el próximo videotutorial. Por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.